De aquella trampa, de aquella trampa moral Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para jugar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Un palo de miedo, se nota que no me quiere Se nota que no me quiere, se nota que no me quiere Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me quiere Se nota que no me quiere, se nota que no me quiere Y yo me dedico al alcohol, amor, amor